Ahora vamos a la Palabra de Dios en Salmo 101, vamos a leer la Palabra de Dios en Salmo 101. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora su Santa Biblia. Promesa de vivir rectamente, está como subtítulo, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por ahí no metas a Baigón porque ahí está el pan. Ahí está el pan. No, no, a Baigón se le metió. Por ahí agarraron un matamosco por ahí. Acá hay un matamosco ya. Pero no Baigón porque el pan está ahí. Gloria al Señor. Ahí está un matamosco por ahí. Por abajo se puede pasar, pero si está ahí arriba los utensilios. Vamos a leer la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 101, versículo 1 adelante. Misericordia y juicio cantaré a ti. A ti cantaré, yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo en el que ande en el camino. De la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar la oración de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Amén. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios y para el celestial. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender y comprender el sabido y lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Límpianos, lávanos. Purifícanos, cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reprendo, demonios, reprendo, Espíritu. Madre, no salgan, demonios, salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, tomen asiento, siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios. Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Misericordia y juicio cantaré, dice el salmista. A ti cantaré yo, oh Jehová. Amén. Eso es lo que hacemos aquí. Cantamos a Jehová. Gloria al Señor. Misericordia y juicio cantaré. Amén. Gloria al Señor. A ti cantaré, oh Jehová. Entonces, entenderé el camino y la perfección cuando vengas a mí. Gloria al Señor. Eso dice el salmista, adelantándose a la venida del Señor Jesucristo. El salmista escribió esto unos 700 años antes que Jesucristo venga. Y el camino se llama Jesucristo. Y este camino que Jesucristo iba a traer y lo iba a dejar para que caminemos en él a la vida eterna, ya estaba escrito desde antes. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Por eso Jesucristo dice, yo estoy escrito en los salmos, en los profetas, estoy escrito en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor, porque está escrito. Entenderé el camino y la perfección cuando vengas a mí. ¿Quién va a venir al salmista? Y a nosotros también se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. Todavía Jesucristo no había venido en esos tiempos. Ahora, Señor, pues ya estaba escrito que una virgen iba a dar a luz a un niño y se llamaría Emanuel. Ese Emanuel se llama Jesucristo. Así como ahora dice que la cosecha será levantada, esa cosecha ya existe. Y predica con milagos y señales y mire la cantidad de gente que hay frutos. Por su fruto se conoce el árbol. Y la gente viendo frutos a veces pertenecen a otra iglesia donde no hay nada, nada, nada. Y la persona debe darse cuenta inmediatamente, pero no se da cuenta. ¿Por qué? Porque lo han hundido dos veces más. Estaba hundido y por creer en falsos profetas que solamente hablan, lo han hundido más. Y no le resplandece la luz del Evangelio para que sea salvo. La luz del Evangelio es con milagos y sanidades, con señales. Es el camino que Jesucristo dijo. Es el camino. Y el salmista está hablando, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al par si no es por mí. Ahora, Señor, cuando Él comienza su ministerio, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos y creer en el Evangelio. Jesús dejó el Evangelio y lo dejó con señales, no lo dejó con palabras solamente. Y hay muchas iluminaciones que son las enemigas de esta iglesia. Ahora, Señor, que aborrecen a esta iglesia. Y dicen que son, aleluya, gloria a Dios, que leen la Biblia, hipócritas del diablo. Ahora, Señor, usted está en una iglesia y no hay nada. Píale al Señor misericordia y dígale, Señor, sácame de este lugar y llévame a tu iglesia. Se ha entendido. Y si usted no quiere ser entendido, es cosa suya. Que se le van a levantar con esta iglesia, sí se van a levantar contra esta iglesia. ¿Quiénes? No los pecadores, no los católicos, sino los falsos profetas, los falsos creyentes en Dios, los falsos evangélicos. Anoche tuve un sueño que estaba ahí en Juanfán y que comenzaba a llegar gente de otras iglesias. Atacar a la iglesia, aprende a botar la cosecha. Y hubo una especie de guerra. Ahí habían varios hermanos y hermanas que le resistían. Ahora, Señor, y eso va a haber, eso va a haber, eso es lo que hicieron los falsos creyentes en Dios con Jesucristo. Lo crucificaron. Ahora, Señor, que me ven. No lo crucificaron los gentiles, ni los, ahora, Señor, aleluya. De otros lugares, le crucificaron los que desean ser creyentes, que tenían la ley. Aleluya. Y a esta iglesia igualito se van a levantar personas que dicen que conocen la Biblia, pero no conocen nada. ¿Quién me ven? No conoce, porque si conociera la Biblia, no se congregaría en una iglesia que no hay nada. Pero, pastor, allí venden comida y bien rica. Sigue comiendo allí y te vas a terminar en el infierno. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya, Señor. Aleluya. Dice, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Así debe de portarse un cristiano, en la integridad de su corazón. Lora, Señor, me conduciré. Dice, andaré en medio de mi casa, dando un buen testimonio. Primeramente, amando a su esposa, dándoles un buen ejemplo a sus hijos, amando a sus hijos. Lora, Señor. Es lo que está diciendo el salmista. Y luego dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Usted quiere ser salvo? Y haga igualito. Lora, Señor. No ponga sus ojos en cosas injustas. Tenga cuidado con el celular. El celular es un instrumento diabólico, satánico. El cristiano lo puede usar, no está prohibido que lo use. Pero sepa cómo va a usar su celular. No lo utilice para cosas viles. Utilícelas como una herramienta de trabajo, de comunicación, pero no para estar entrando y hablando o diciendo cosas que no convienen. Lora, Señor. Porque aquí hay hermanos y hermanas que se han pervertido. Aquí hay una hermana que, lamentablemente, le vamos a decir su nombre, ya no va a ser miembra por pervertida. Lora, Señor. Esta se llama, aleluya, Erika. Erika Chavez Tapisfil. Lora, Señor. Esta persona no va a ser miembra por verse apartado del camino de Dios. Lora, Señor. Aleluya. Y estar pidiendo plata. Aquí está prohibido pedir plata. Y usted también no preste plata. No preste. Y si quiere prestar, bueno, venga con la persona quien le pidió plata, dígale, pastor, esta persona me ha pedido que le preste plata. ¿Le puedo prestar o no? O no solamente plata, sino de repente alguna cosa también. ¿Quién me va? Para hablar con esa persona cuando le va a devolver. ¿Y por qué quiere que le preste plata? Si le presta plata, si pide prestados porque prácticamente dejó de ser cristiano. No tiene fe para esperar en Dios. La Biblia dice que vamos a ser probados y reprobados. Y una de esas pruebas es en lo económico. Y si usted, por tener prueba económico, se pervierte. Ahí quedó. Así de sencillo. No pasó la prueba. ¿Quién me va? La Biblia dice que los cristianos que vamos a ser salvos, seremos probados como el oro, como la plata. Pero Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Dios va a dar la salida. ¿Quién me va? Aleluya. El cristiano va a ser probado y reprobado. Porque arriba no se va a ir a estafar en el cielo. A decir, préstame plata y no pagar. La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. Y el impío no puede pasar cena en esta iglesia. Puede pasar cena en cualquier otra iglesia mundana, pero en la iglesia de Dios no puede pasar cena. ¿Quién me va? Entonces, esta persona, usted sabe ya cómo se llama, no se junte porque la Biblia dice, no te juntes. A ver qué dice el salmista sobre estas personas. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Esta persona se ha desviado. ¿Ya? Y lo digo porque aquí la Biblia dice, dilo delante de todos para que los demás también teman y no se junten. Porque si te juntas te va a contaminar. Te va a contaminar. Te va a hablar mentiras. Y hasta te puede hacer blasfemar y la blasfemia no tiene perdón. ¿Quién me va? Dios. Aborrezco, dice el salmista. Gloria al Señor. ¿Quién, cuál es este salmista? David. Que era conforme al corazón de Dios. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios y se desvió. Ya no es un hijo de Dios, sino un falso profeta. Los profetas de Baal eran hijos de Dios. Pero por el adulterio de esta mujer Jezabel, que los hizo adulterar, luego los condicionó para que sean profetas de Baal. Porque como ya habían adulterado con ella, tú no eres profeta de mi Dios. Ya. Yo hablo con mi esposo, acá. Y ya sabes lo que te va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Que lo van a matar. ¿Por qué me ven? Esa era la sentencia. Entonces, para que siga viviendo, vuélvete profeta de Baal. Y también era profeta de Dios. No solamente eran de Baal. Aleluya. También eran profeta de Dios. Por eso que el profeta Elías, que no había caído en las garras de Jezabel, le dice, ¿por qué estás en dos pensamientos? Estás como las ondas del mar. Un día acá y un día allá. Decídense si Jehová es Dios o Baal es Dios. Y a uno de ellos sírvele. No le estés sirviendo a los dos. ¿Quién vive? Sí. Aleluya. Así hay algunos que sirven a los dos. ¿El diablo te puede permitir que le sirvas a él y le sirvas a Jehová? Porque sabe el diablo que a Jehová no le vas a servir si le sirves a él. Así de sencillo. Aleluya. Si usted le sirve al diablo, usted haga lo que haga, Dios no le va a aceptar nada. Y finalmente esta puede perder su salvación. Así estaban los Baal. Ahora, Señor. Aleluya. Y esos son los que se apartan, pues, del camino de Dios. Ahora, Señor. Es lo que dice el samista. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ninguno de ellos, eh. Pero y si es su papá. Y si es su hijo, su hermano. Igualito es. Igualito. Sea quien sea. Yo no sé si el corazón nos pone si acaso. ¿Quién vive? Lo importante es que si yo quiero ser salvo, aunque todo el mundo se pierda, pero yo me salvo. Yo trato de ser íntegro con Dios. ¿Quién vive? Dice, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, dice. Corazón perverso se apartará de mí. Es el que cuida su salvación. Aleluya. Y luego dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice el salmista. Al que solapadamente, aleluya, infama a su prójimo. Oración. En el pueblo de Dios hay eso. Por eso Dios dice, guárdese cada uno de su compañero y de su hermano. No tenga confianza porque andan hablando. Andan calumniando. Andan mintiendo. Aleluya. Y utilizaron su lengua para pecar. ¿Quién vive? Usted no utiliza su lengua para pecar. Usted no condena a nadie. Ni hable mal de nadie. Ni aconseje mal a nadie. Esta mujer sí, que acabo de hablar, que está separada. ¿Sabe qué enseñaba? Que las jóvenes tengan comunión con los hermanos hombres o con el mundo. Que ella tenía comunión. Y como ella tenía comunión, para no sentirse mal, quería que las otras también se corrompan. Así es, así. ¿Qué miembro va a ser esa acá? Una corrompida y que enseña a corromper. Esto ha sido su enseñanza de... Hay jóvenes que dicen, pastor, a mí me decía que, ¿cómo se llama? Que converse con los hermanos, que no hay problema. Y aquí no está permitido. Un hermano puede conversar con una hermana, pero siempre y cuando sean tres personas. Si no son esposos, tiene que ser con otra persona. No pueden conversar dos juntos ni caminar dos juntos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y esta Erika Chavesta enseñaba, no, yo converso con todos. Ya, porque conversas con todos, quedas fuera de comunión y sigue conversando porque Dios te deja a libre albedrío. Dice el Señor, de todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo. Porque al Seol donde vas a ir, esas cosas no hay. ¿Quién vive? El problema está que Dios deja al hombre a libre albedrío. El hombre puede hacer lo que quiera. Aleluya. Pero para eso hay alguien que le está hablando. Un inlocutor que Dios pone para que te diga que si tú haces eso, te vas al infierno. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos o pereceréis. ¿Quién vive? Mis ojos. Dice la palabra de Dios, no sufrirá los de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anden en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Y cuál es el camino de la perfección? Se llama Jesucristo. Él dice, aprendan de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene del Padre, si no es por mí. En primera de Juan dice que cualquiera que dice conocer al Señor Jesucristo y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Lamentablemente. ¿Cómo anduvo Jesucristo? La Biblia dice en Hechos 10.38, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y éste anduvo solamente haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así es que debe andar un cristiano verdadero. Es el camino. Y Jesús dejó el Evangelio con señales, él lo predicó con señales. Los fariseos, los escribas, los herodianos no tenían señales, sino palabras. ¿Por qué? Porque Dios no les había dado el Espíritu Santo, porque Dios da el Espíritu Santo solamente a los que le obedecen. Ahora, Señor, para que el Espíritu Santo estén en el Señor Jesucristo, es porque Jesucristo obedecía a Dios en todo. Él dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él hoy. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Camilo, usted en el camino de la perfección. Aleluya. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmerá delante de mis ojos. Flora, Señor. A veces hacemos fraude sin querer. Acá lamentablemente varios hermanos han pasado, pastor, dejo mi carnet, estoy debiendo. Usted puede estar debiendo, pero si está pagando, no hay problema. Puede pasar cena. El problema está cuando usted está debiendo y no paga. Ahí está el problema. Ahora, Señor. Y la Biblia por eso dice, no debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Y a veces contrae deudas y no puede pagar porque el diablo lucha. Y ya no puede pasar cena. Aleluya. Queda como un impío. La Biblia dice, Salmos 37, 21. El impío puede ir prestado y no paga. Y el impío no puede pasar la cena santa del Señor. No puede comer el cuerpo de Cristo. Si yo permito a 100 personas, después todo el mundo va a estar en ese plan de deber y pasar cena. Y Dios ya no se va a manifestar porque Dios nos sana donde hay pecado. Por eso hay tantas iglesias que oran por los enfermos, nunca se sanan nadie. ¿Por qué? Porque Dios no está con esos predicadores. Dios está con los que obedecen su palabra. Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen. Y a su nombre. Vamos a pasar ahora algo en Abacú. Señor, el diablo es astuto. Está metiendo a muchos hermanos y hasta mujeres alcoholismo. Y el diablo sabe que si usted se emborrache después de haber aceptado a Jesucristo, ya es un candidato a morir en pecado. Varios han muerto, lamentablemente borrachos. Y se han llevado al infierno. El Señor Jesucristo dice que la blasfema es la que no tiene perdón, pero hay otros pecados que también. O sea, Dios te perdona. Pero el que te perdona, ya no tiene usted que hacerlo, ni nombrarlo. Acá hay personas que se han emborrachado. Hay miembros que han muerto borrachos, en plena borrachera. Y Dios le advirtió a uno de ellos, la última vez, ¿qué te doy? La última oportunidad que te doy. Para que te bautices y no vuelvas a tomar licor. Se bautizó, estuvo un tiempo, y después se va a la cantina a emborracharse. Amaneció borracho, salió como a las seis de la mañana para irse a su casa, y saliendo de la puerta cayó muerto. Se ahogó con su misma bebida que había tomado. Cayó muerto en la misma cantina donde había estado tomando. ¿Quién vive? Para que nadie piense que se murió, bueno, de repente por otra enfermedad, o lo mataron, o le dieron veneno, no. Él mismo tomó el veneno, el alcoholismo. Saliendo de la cantina, posiblemente le dio ganas de arrojar, arrojó y se ahogó. Y muere en plena borrachera. ¿Y a dónde cree que se va eso? Eso no se va a la vida eterna. Ni en sueños. ¿Quién vive? Los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego sobre que es la muerte segunda. Ya encontraron en Abacón. Ya. Dicen en el versículo 4 y 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el que el justo por la fe vivirá. ¿El justo va a vivir por qué? Por la fe. ¿En la fe en qué? En Dios. ¿Quién vive? Va a ser el justo por la fe vivirá. Y el que es justo y tiene una prueba económica, no peca. No se desespera. No pide prestado porque está esperando con fe. ¿Ya? Se va a dar cuenta que está pasando una prueba. Y la recibe, la recibe, la soporta y da gracia a Dios. Aunque me muera, yo no voy a pedir prestado a nadie. ¿Quién vive? No tiene fe. En pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. No piense que alguno que duda va a recibir algo de parte de Dios. No dude. Haga las cosas con fe. ¿Quién vive? ¿Quién vive? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más, el justo por su fe vivirá. Cinco. Y también el que es dado al vino es traicionero. Grabe si bien esa palabra. Y cuando el diablo lo quiera tentar con, como se llama, bebidas alcohólicas, no lo haga. Y menos en una cantina. Y menos con los mundanos. Con los otros borrachos. Aleluya. Porque hay gente que viene acá a la iglesia y se pone a tomar con los que toman bebidas. Algunos toman chicha fermentada. Ahora, Señor. Otros toman cerveza, otros toman cañazo, otros toman vino. Y se emborrachan. Ahora, Señor. Y dan mal testimonio. Y ese mal testimonio es lo que más condena a nuestro Señor Jesucristo. Hay de aquellos que se han tropiezo para estos pequeñitos que creen en mí. ¿Cuál es el tropiezo? Cuando un cristiano está tomando licor delante de los demás. O haciendo cosas que están contrarian en la vida delante de los demás. ¿Vale, Señor? Aleluya. ¿Quién vive? Y también el que es dado al vino. Cuando habla del vino, no solamente es el vino, sino toda bebida alcohólica. Puede ser vino, puede ser cañazo, puede ser cerveza, puede ser champán, puede ser chicha fuerte, o lo que sea. O vino fuerte también. ¿Vale, Señor? Aleluya. Y eso te emborracha, pues. Y acá dice, también el que es dado al vino es traicionero. Es traicionero. Qué terrible. Aleluya. Y yo he visto a estas personas que Dios les dio la última oportunidad y no la aprovecharon y ahora están condenados. Yo tenía uno que llevaba a la iglesia, nos alquilaba a la radio, le ayudaba a mi hijo. Aparentemente era una persona y lo matan borracho. Y mi esposa orando, ¿por qué, Señor, lo mataron a culano de tal? Si nos ayuda acá. Entonces Dios le dice que abrió su Biblia y le sale esto. El que es dado al vino es traicionero. ¿Quién me ven? Ya, yo tenía revelaciones de esta persona. Pero a veces uno no cree. Yo tenía revelaciones de lo que él quería hacer. Para mí o para mis hijos. No cosa buena. Pero yo, como yo oraba, él avisaba de venirle mal y se esconde. Pero el Señor, yo oraba. Y no aconteció nada porque yo oraba. Ya, pero yo no tenía en cuenta que era un traicionero. No, porque él siempre iba. Pastor de los pastores, me decía. ¿Quién me ven? Aleluya. Siempre iba a la iglesia. Vengo a ayudarle a su hijo, me dijo la última vez. Ya, antes que le ayudes a mi hijo, te voy a decir lo que Dios me ha dicho de ti y de tal persona. El Señor ha dicho que te da la última oportunidad. Y yo te la digo porque si no te la digo, yo voy a dar cuenta por tu alma. La Biblia dice, si yo dijera al impío, ciertamente morirás. Y tú no le amonestares para que el impío viva. Él va a morir. Pero de ti demandaré su sangre porque tú sabías que iba a morir y no le dijiste. Usted cuando tenga así una revelación, hable a la persona. No venga a preguntar al pastor. Hable a la persona directo. Si un cristiano que camina con Dios. No, que luego viene el pastor ahí a hacer cola. No hagan cola ahí en la oficina. ¿Por qué no hace cola para orar a Dios? Que me ven. Vienen acá y después quedan disciplinados. Porque yo no puedo a veces resolver algunos problemas. Hoy día vienen dos personas. Pastor, los hermanos, tal, miembros de esta iglesia que pasan cena. Han contratado una máquina y han metido la máquina a su terreno. Y por ahí, por ese terreno, es el camino donde nosotros pasamos. ¿A quién le agrava? Al otro hermano. Y yo, ¿qué culpa tengo de eso? Está bien, el hermano o la hermana no debe hacer eso. Pero, al suceder, ¿yo qué tengo que ver si yo no soy juez? Y como aquí no está permitido, porque la vida no permite, que se vayan ante la autoridad siendo miembros, los dos miembros, los dos quedan disciplinados y los dos se van a la justicia terrenal. Así de sencillo. Y acuérdate, disciplinados los dos. Porque yo no soy juez. No soy fiscal. Los jueces los ha puesto Dios, pero yo no soy juez. Si fuera juez, bueno, no sería pastor. Aleluya, ¿quién vive? Y los jueces un día van a dar cuenta a Dios. Igual que el pastor también va a dar cuenta a Dios. Gloria al Señor. Entonces, se han quedado los dos grupos, porque son dos grupos. Y los dos son hermanos. O sea, los dos grupos son hermanos. Pero a uno se le ocurrió, este, contratar a una máquina y cercar su terreno. Y al cercar el terreno, por ahí había un camino y lo han anulado al camino. Y lógico, a lo que les afecta es a los otros hermanos. Como cristiano, no hay esas cosas. Usted quiere hacer eso, se consulte con su hermano, con su hermana. O consulte con el juez de paz de por ahí. Quiero hacer esto, pero aquí este es un camino. Yo soy cristiano y no puedo hacer injusticia. ¿Qué debo de hacer? Que vive. Gloria al Señor. Esa es la avaricia, pues. Sí, es un terreno, pero por ahí es un camino. Y por ahí pasan los hermanos, fue ese camino. Y ahora lo han, le han pasado máquinas, han hecho el terreno uno solo. Y lo han cercado. Y los hermanos se han venido a quejar. Pero no se deben quejar en mí, porque yo no soy juez. ¿Para qué viene lo que sabe? Para que deje su carné y solucionen su problema, porque así no pueden pasar cena. Están peleados. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y la pelea de quién es? ¿Del diablo? Cristiano no pelea. Miran acá, le pongo la otra mejilla. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, ¿quién vive? Si tu enemigo quiere andar por ese camino, déjale el camino que camine. Pero no se lo sé. El problema está que el familiar cristiano es bien vivo. Utiliza al incrédulo. Y al incrédulo lo utiliza para que ese trabajo, para decir, no, yo no lo he hecho, lo he hecho mi familiar incrédulo. Aleluya. Y ahí, ¿qué cosa hay? Hipocresía. Porque Dios sabe que lo estás mandando aquí a eso. Y después te limpia la mano como Pilates. ¿Quién vive? Sí. A su nombre. Sí. ¿Qué cosa es el que toma vino? Traicionero. Eso es lo que le digo al Señor a mi esposa cuando le digo, ¿por qué, Señor, le permitiste que lo maten? Lo ha matado borracho y se perdió. Ahí abre esta palabra. El que toma vino es traicionero. ¿Quién vive? ¿Y qué va a hacer? Aleluya. Y también, el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio. Cuando yo le dije que lo que me había hecho Dios, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a venir acá, me voy a convertir a Jesucristo y usted me va a ver todos los días que se va a aburrir de mí. Lo hizo, nunca lo hizo. Se fue a emborrachar. Y una vez bien borracho, ahí lo matan. Estando bien borracho. Ahora, Señor. Ya ni siquiera para decir, pues, Señor Jesús, nada. Porque está muriendo en pleno acto de pecado. ¿Quién vive? Es lamentable. Ahora, Señor, en plena borrachera. Pero Dios ya le había advertido y yo le dije lo que Dios le advirtió. Porque si yo no le digo, lo que le iba a acontecer, le iba a acontecer. Pero yo lo sabía. Y no le digo. Yo sí le dije. Yo sí le dije. Y un día yo, el Señor no va a decir, no le dijiste. O Él no va a decir, no, el pastor no me dijo. Porque yo sí se lo dije. ¿Quién vive? Igual que al falso profeta, que está en iglesias muertas, también le digo. Si no sales de ese lugar y pides al Señor misericordia, vas a morir en tu pecado. Y un día no vas a decir, no hubo nadie que me amoneste. No hubo nadie que me diga. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Y qué más es? Dice, es hombre soberio que no permanecerá. Ensanchó como el Señor su alma. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó así todos los pueblos. Ahora, Señor. Es lo que está hablando de un borracho. Usted que es miembro de esta iglesia, no se deje tentar con borrachera. Antes en el mundo usted se emborrachaba. Bueno, vino a Jesucristo y ya lo perdonó. Pero ahí para adelante no tiente a Dios con borrachera. No tiente a Dios. No se emborrache. No tome vino, cosas fuertes. Y sobre todo delante de las demás personas. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Aleluya. El problema es que hay un demonio que si usted toma un poco de vino, de cerveza, va a querer tomar más. Y va a querer tomar más. Y va a querer tomar más. Y finalmente se emborracha. Hay personas así. Mientras no toma, no pasa nada. Tomó un poquito. Ya quiere tomar un poquito más. Y quiere tomar un poquito más. Ya se le metió un demonio de vicio. ¿Quién vive? Cristo. Hoy día venía como tres a dejar carnes. Pastor me emborrachaba. Y no sabe lo que está haciendo. Corre peligro de irse a la condenación eterna. ¿Quién vive? Cristo. Vamos ahora a leer en San Mateo capítulo 24, versículo 24 adelante. Aquí nos habla sobre la bendición del Señor Jesucristo y nos habla lo que estará aconteciendo. Que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Lamentablemente. Para que no nos persigan, portémonos bien y Dios les va a dar la victoria. Y va a ver usted a los enemigos como van a caer. Como grillos cuando le meten el veneno. Aleluya. Hay una plaga de grillos. Porque estamos en tiempos finales. Hay langostas. Yo no sé si por donde usted vive hay langostas. Pero yo veo langostas. Grillos también. Gracias a Dios. En donde yo vivo no hay muchos. Se trata de fumigarlos. Y aparecen allí muertos. Pero hay lugares donde así fumiguen. El grillo está allí. Yo por ahí he visto unos músicos de una iglesia. Se me dice porque están cantando. Están hablando de Jesucristo. Están allí con su tamborcito. Otros están tocando quenas. Otros están tocando flauta. Y detrás de su ropa están los grillos que vuelan. Se ven negros acá. Y los grillos por acá, por la cabeza, por el pantalón. De todos los que están tocando allí. Aleluya. Qué tiempos finales, ¿no? Antes eso era una novedad tremenda. Ahora no es novedad porque la gente ya se acostumbró. Y la gente no sabe que esas son las plagas de Egipto. Y esas se están cumpliendo. Las plagas que hubo en Egipto, esas plagas van a haber ahora. Y ya están habiendo, ya están terminándose. Ahora ya viene la plaga de la langosta que también hubo en Egipto. ¿Y quién estaba en Egipto? Moisés. ¿Y quién va a estar cuando venga Jesucristo en la tierra? Moisés también. Aleluya. Moisés va a estar acá. De repente usted lo conoce, de repente usted es que está por ahí y no sabe. Porque cuando venga Moisés, ni él vivo va a saber. Cuando Elías vino en el nombre de Juan, Elías no sabía que él era el Elías. Que vive. O Juan Bautista no se ve que era el Elías. Aleluya. Y Elías también va a venir. Los dos van a estar acá, como dice Apocalipsis, capítulo 11. Los dos olivos. ¿Y a su nombre? ¡Oleluya! Aleluya. Entonces, esas plagas que había en Egipto. ¿Y para qué Dios hacía esas cosas, esas señales? Para que Moisés saque el pueblo ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahora ya no es para una Jerusalén terrenal, sino para la vida eterna. Para eso Jesús va a venir a reventar su iglesia. Pero antes de eso van a ver las mismas señales que habían en Egipto. Esas señales hay. ¿Dónde ha visto usted tanto grillo? Que hasta en la ropa se le pega por la cabeza en la cabina. Y la gente está acostumbrada. Y tocando ahí su bombito, alabando al Señor. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Imagínense. Yo he visto así. Ha salido por la televisión, sale allí en Piura, creo que están tocando. Se ve que están en la calle, en el aire libre. Están tocando ahí música cristiana y los grillos están ahí en su cuerpo. La gente, ¿y cómo se va a convertir así? ¿Cómo se va a convertir así? Yo no voy a convertir a uno que está lleno de grillos. De repente el bundano ni grillos tiene su cuerpo. Pero el aleluya, el hipócrita, ese sí está lleno de grillos para que lo conozcan. Esos son sus frutos. ¿Quién vive? Por sus frutos se conoce el árbol y se la vida. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeron mirar está en el desierto, no salgáis y mirar está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se manifiesta en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, también ahí está, se juntarán las seglas. Ya. Cuando viene Cristo, siete años después va a haber un terremoto mundial donde va a haber muerte de todas las naciones gentiles. Todo. Con un terremoto mundial. Al último está diciendo donde se juntara el cuerpo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las sabias. ¿Para qué? Para comerse la carne. Dios mismo las va a llamar a comer la cena de los pecadores que se quedaron y no fueron arrebatados. Aquí está hablando del arrebatamiento de la venida de Jesucristo. Y dice que vendrán muchos falsos cristos y aún harán mil, 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 dice. Aleluya, ¿quién vive? Ahí está el problema. Y aún harán mil, 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 mil mentira los que no quisieron recibir la verdad para ser salvos la verdad se llama jesucristo y jesucristo ha dejado el evangelio con señales ya entonces para engañar a la gente y que la gente crea en el anticristo en el falso profeta dios le va a permitir al falso profeta que haga señales para que crean a la mentira los que no quisieron crea la verdad la verdad ya levantó su iglesia se llama jesucristo que vive aleluya hay que estar en la verdad el evangelio es con señales el anticristo no pueden manifestarse ahora porque porque está la iglesia pues no pueden haber dos señales de dos cosas no ahorita está la señal del evangelio de jesucristo que jesucristo dejó como jesucristo todavía no vienen a levantar su iglesia las señales siguen y cuando jesucristo lleve su iglesia las señales de jesucristo de dios desaparece de la tierra hasta la palabra dios desaparece y allá no hay espíritu santo pero se va a manifestar el anticristo y dios le va a dar señales dios es el que le va a dar ese poder no es que él tenga poder no tiene poder es un mentiroso a dónde lo encontramos abra su biblia segunda de tesalonicenses capítulos ahí nos habla de este personaje que va a venir a engañar aleluya ahora ya está en el mundo como dice pablo pero todavía no se manifiesta aleluya segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 adelante aquí pablo hablar que hay alguien que lo detiene en la iglesia el anticristo va a venir por donde satanás y satanás con la iglesia pendejo está la cosecha lo hacemos gritar o no grita el diablo acá o no entonces por eso él no puede manifestarse como el salvador del mundo no puede engañar todavía aleluya que tiene iglesias engañadas y es otra cosa pero no pero no tiene señales sino esas iglesias también tendrían señales o es que el evangelio con señales no es la de dios sino la sin señales no entonces como el burro como el caballo dice el señor sin entendimiento la iglesia del señor jesuñito es con señales cristo dice estas señales seguirán los que creen en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán y esas señales están en la iglesia pentecostal la cosecha la iglesia que jesús va a arrebatar que me ven pero cuando estas señales aparezcan al siguiente día ya viene este personaje y también con señales aleluya pero la iglesia no va a estar ya dice en el versículo 7 adelante ponga atención la santa biblia reina y valera revisión 1960 la que tenemos nosotros dice así porque está en acción el misterio de la iniquidad sólo que hay quien al presente lo detiene a fin de que él a su vez sea quitado de en medio qué va a ser quitada la iglesia la iglesia va a ser arrebatada el espíritu santo ya no va a ver la palabra de dios ya no va a ver no haber nada de dios acá ya y lo que ahora hay de dios la gracia el espíritu santo está acá derramado en toda la tierra ya ese es el que lo detiene hoy no puede manifestar si quiere manifestar pues no puede esa iglesia pentecostal la cosecha me quema que voy a más cierta se va a quemar aleluya el que grita acá que cosa es el diablo es el diablo entonces puede ser no puede manifestarse porque va a ser derrotado él se va a manifestar cuando yo ya no haya nada de dios en la tierra que es lo que lo detiene eso dice pablo aleluya porque ya está en acción el misterio de la iniquidad sólo que hay quien al presente lo detiene hasta que la sube sea quitado de en medio el que lo detiene va a ser quitada la iglesia va a ser arrebatada la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado ahora señor ocho entonces se me manifestará aquel inico pablo lo llama inico y si es un inico aleluya quien vive a quien el señor matará con el espíritu de su boca ya a quien el señor matará con el espíritu de su boca donde está que jesús lo va a matar en apocalipsis capítulo 19 ahí habla la iglesia que fue arrebatada está viniendo a reinar acción y jesucristo viene también caballos blancos la iglesia en caballos blancos y de ahí jesucristo lo agarra al anticristo y al falso profeta vivos y los hace meter al lago de fuego ahí lo vence hombre humano no lo va a vencer aleluya que vive hombre humano no lo va a vencer porque yo le he dado poder y si yo le he dado poder quien somos nosotros para decir por qué le das poder nosotros podemos decir nada que vive aleluya entonces se me manifestará aquel inico a quien el señor matará destruirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida apocalipsis capítulo 19 ahí está la venida de jesucristo después de siete años que rebotó la iglesia y allí es donde lo agarra a este personaje vivo y lo lanza al juego es lo que dice ahí es lo que dice paulo claro que paulo no está mal pero si leemos la biblia aparece en la biblia ya sabemos como va a ser esto que vive y lo destruirá con el resplandor de su venida con el resplandor de su venida ahí puede haber una confusión pero si jesucristo va a tener no jesús ya arrebató su iglesia esta es la segunda venida que va a tener a jerusalén y va a venir con su iglesia como dices apocalipsis 19 va a venir con su iglesia a que arreglar durante mil años pero nosotros ya no venimos así con este cuerpo que tenemos no vamos a venir con un cuerpo similar a los ángeles que vive a su nombre va a destruir con el resplandor de su venida gloria al señor enico cuya bienveniente es por obra de satanás obra de quien es de satanás los falsos profetas obra de quien es de satanás iglesia sin fruto obra de quien es de satanás iglesias que venden comida de fruto de quien es iglesias pelionas y contenciosas de quien es iglesias que no respetan la iglesia pendejo está la cosecha donde Dios está haciendo milagros de quien es de satanás y enoja si se quiere ya ahora señor enoja si se quiere usted se enoja se enoja con Dios ya y Dios sabe lo que va a hacer con usted que vive a su nombre enico cuya de venimentes por obra de satanás con gran poder escuchen bien con gran poder es lo que Jesús dice vendrá y hará señales va a tener poder aleluya con gran poder donde estamos aleluya y señales y prodigios mentirosos prodigios mentirosos va a hacer llover fuego del cielo aleluya imagínese eso dice Apocalipsis capítulo 13 que va a hacer llover fuego del cielo va a hacer hablar a los a los ídolos aleluya entonces ahí la gente va a creer en los ídolos porque lo va a hacer hablar que maravilla este es el nombre que necesitábamos mire lo está haciendo hablar al ídolo este es el Dios que queremos el ídolo está hablando aleluya quien vive eso dice Apocalipsis capítulo 13 va a hacer hablar a los ídolos y te va a marcar con el 666 en la mano derecha o en la frente y si no tienes esta marca del 666 no podrás comprar ni vender y finalmente te va a cortar el cuello al que le corta el cuello ese se salva pagó su pecado con la muerte ahí es donde el Señor Jesús dice en Mateo 10 28 no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la va a poder matar teme aquel que te pede matar el cuerpo y el alma en el infierno quien vive versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira Dios mismo envía ese poder engañoso esas señales las envía Dios con ese personaje usted a veces no ha escuchado que yo digo el diablo puede utilizar Dios puede utilizar aún el diablo al diablo para que lo está utilizando aquí para le va a dar señales para que crean a la mentira los que no creyeron no quisieron creer a la verdad para ser salvos la verdad ya se acabó la gracia Jesús ya vino no quisieron creer ahora les mando un poder engañoso y a ese poder engañoso van a creer que vive dice a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia que vive ahí van a padecer muchos también falsos profetas lamentablemente el problema está que en el arrebatamiento el falso profeta también se va a ir pero ese es el tibio habla de Jesucristo pero está tibio por eso nos habla de las cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas las diez eran vírgenes pero unas tuvieron aceite reserva y las otras no tuvieron y se quedaron y dice al señor abrenos no os conozco apartados de mí malditos sacerdos de mal el señor Jesús dice no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos la voluntad del padre es que usted se convierta en Jesucristo se arrepienta y se bautiza y predique el evangelio con señales que no engaña a la gente con el evangelio sin señales porque el evangelio tiene señales o no hay señales porque aquí están las señales pero frutos mire la canta de gente frutos por las señales que viven con su fruto se conoce el árbol con su fruto se conoce al cristiano verdadero con su fruto se conoce al pastor verdadero ahora señor con su fruto se conoce el árbol el buen árbol buenos frutos da más el árbol malo no da buenos frutos aleluya así que el árbol malo si no da buenos frutos porque es árbol malo quien vive el árbol malo da fruto de contiendas da fruto de envidia da fruto de vender comida en su iglesia da fruto de de toda cosa de pecado es el árbol malo el árbol bueno no el árbol bueno se santifica porque la vida dice que Dios no nos ha llamado a inundicia sino a santificación Dios no nos ha llamado a inundicia sino a que a santificación quien vive a su nombre hoy ya vamos a pasar la seda vamos a leer en San Lucas aleluya capítulo 19 22 San Lucas 22 versículos 19 y 20 aquí nos habla el señor Jesucristo de la cena que el realizó hace dos mil años gloria al señor y el dejó que la hagamos hasta que el venga ya encontrado ya abrieron su santa vila gloria al señor Jesús en la iglesia pentecostal la cosecha donde los milados se acontecen gloria al señor aleluya dice San Lucas 22 19 y 20 y tomó el pan y dio grasas y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros he dado hacer esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama ¿está así en su vila o no? ahora señor aquí está lo que hizo el señor Jesucristo hace dos mil años él ya había anunciado sino que la gente no lo entendía él había dicho yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que ahora es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo Jesús dio por la vida del mundo no yo su carne murió por el mundo por usted por mí por todo el que quiere creer al señor para ser salvo ahora señor aleluya dice el señor Jesucristo yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que comiere este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne ahora señor la cual yo daré por la vida del mundo y los judíos decían ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? porque tienen mayor concepto que el que debieran tener usted no tenga mayor concepto que el que debieran tener sino que piense con cordura conforme la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno ya no peque con su boca acá ahora señor Jesús le dice de cierto de cierto digo el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo voy a resucitar en el día posterior porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en él ese es el que se va a salvar y el que permanece en Jesucristo predica el evangelio ora por un enfermo y el enfermo se sana porque yo está con nosotros es lo que pasaba con Pablo por eso Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros dos evangelios no hay por si acaso aleluya sino que el diablo pues ha pervertido a mucha gente para meter un evangelio falso aleluya y hay gente que le gusta estar allí y por el por qué le gusta estar allí por alguna conveniencia así es así por alguna conveniencia no es por otra cosa o porque te pusieron de pastor hay iglesias que te ponen de pastor para que te quedes allí y ya no salgas más acá solamente hay tres pastores que Dios los ha puesto yo no he puesto ningún pastor por ese caso yo no pongo un pastor los pastores los pone Dios ya pero hay iglesias que llegas a la iglesia a la semana ya te dicen tú vas a ser pastor y te llaman pastor aleluya pero no tienes nada 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 y como te llaman pastor y si me voy a la iglesia a pedir botar la cosecha voy a tener que arrepentirme bautizarme en esa iglesia y estar como miembro dale gracias a Dios que te trae como miembro a esta iglesia porque el que el que trae es Dios no es el hombre que me va y por eso no viene por eso no viene porque los tienen así engañados no la señor y como le dicen soy pastor eres pastor pero pues a donde vas a ir si estás en una iglesia sin frutos una iglesia sin milagros aleluya una iglesia de contiendas de envidias y toda cosa de mal que me ve a donde vas a ir el señor jesucristo es el que quiere venir después de mi niéguese a si mismo y haga lo que yo digo ahora señor aquí nosotros los que más invitamos a esta iglesia Pedro Targos es a ateos a católicos a adultos a borrachos a ladrones aleluya pero falsos profetas váyanse a otro lugar acá no porque todos los que han venido a otras iglesias la mayoría de 100 habrá pues 5 o 10 que si más o menos se han despojado de la levadura de la iglesia anterior y siguen adelante la mayoría viene con su levadura Cristo dice no pongas parche nuevo en rotura vieja le dijo a los fariseos porque los fariseos tenían su doctrina no pongas parche nuevo en rotura vieja porque va a ser la rotura peor hazlo todo nuevo en otras maneras haz cuenta que no conociste nada de las cosas de Dios y vienes a mí y yo te voy a recibir ¿quién vive? Dios aleluya por eso cada de de otras iglesias cada de ellas ya no vamos a anunciar porque si sabemos que son problemáticas pueden estar una semana y eso es lo que se va a levantar contra la iglesia por si acaso que viene de otras iglesias con su levadura así que ni piense usted venir para acá si viene despójese de todo lo que conoció en esa iglesia y su testimonio estaba en esta iglesia y me venía por este motivo porque no hay nada y yo sé que esta es la iglesia de Dios ahí de repente el Señor lo perdona que me vean ya por si no para qué viene acá para porque hay milagros sanidad no otros vienen traiendo al enfermo para que el enfermo se sane acá y de testimonio en su iglesia hipócrita y mentiroso ¿por qué? porque saben que acá hay milagros y la persona se enferma en su iglesia y no le oran ahí y si le oran nunca se sana entonces la traen a la iglesia a la cosecha y en vez de agradecer en la iglesia a la cosecha lo que Dios ha hecho se lo llevan a su iglesia y que dé testimonio que Cristo me ha sanado pero no le dice adónde se sanó y para qué da testimonio para tener a la gente engañada ¿quién vive? Aleluya una vez hubo así en Chachapoya llegó un hombre desahuciado por el médico bien enfermo era ateo o católico no sé qué cosa era pero tenía a su hija que pertencía a otra iglesia ¿ya? y como en su iglesia le oraba y no se sanó nunca al contrario pero se enfermaba y a la hija le dice vamos a la iglesia a la cosecha para que te oren ahí hay sanidad y lo llevaron y el hombre que lo llevaron en cama se levantó sano y curado y cuando el hombre de Dios dice si alguno quiere dar testimonio puede pasar él iba a pasar el hombre que se sanó pero la hija le dijo no vas a dar testimonio en mi iglesia y habló con el pastor de su iglesia le dijo bueno mi papá recibió un tremendo milagro al Señor Jesucristo y quiere dar su testimonio acá aleluya que vive el pastor ya pues inmediatamente ya vamos a hacer una campaña que va a venir una persona que ha estado desahuciada por el médico y Jesús le ha sanado en este lugar hipócrita del diablo Dios no puede ser burlado hicieron la campaña y llegó gente para escuchar al hombre desahuciado por los médicos que Cristo lo sanó pero no lo había sanado en su iglesia no seas hipócrita ya le había sanado y le dice la cosecha pero la mujer no le permitió que dé testimonio en la cosecha sino le dijo no ya después vamos a dar testimonio aleluya y lo llevan al hombre que se había sanado en la cosecha y cuando está entrando a la puerta cayó muerto ni siquiera entró a la iglesia sino en la puerta de la iglesia donde iba a dar testimonio falso porque ahí no se había sanado sino en la cosecha cayó muerto y que te testimonio de Dios nada nada es para darse cuenta pues Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso lo va a ser el que vive porque te confiaste en tu maldad y dijiste yo y nadie más nadie me ve vendrá creverentamiento sobre ti cuyo nacimiento no sepa de donde viene y serás crevantado y no habrá para ti medicina eso es lo que contó a los hombres y quien lo empujó su propia hija su propia hija lo empujó murió en una iglesia falsa usted cree que se va a la vida eterna no yo no creo que se va a la vida eterna porque porque él no se sanó en esa iglesia se sanó en la cosecha y él debía decir yo no me he sanado en tu iglesia yo me he sanado en la iglesia de la cosecha y allá me voy y se acabó aleluya es lo que yo voy a hacer y no tener comunión con personas y así sea su su hija su mamá su papá lo que sea tú no eres de mi de la iglesia de mi sanado apártate de mi cuando tú vas y te arrepientas ahí voy a caminar contigo que vive aleluya Dios me diga hermanos que hermanas vamos a poner de pie ya no hablamos más porque ahora le digo de repente van a pedrear yo quiero más yo quiero más y más yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más yo quiero más de él amén levantemos la mano y en sus ojos comienza así gloria 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 de menos salga, de menos salga, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, baje su mano, voy a hacer una oración de reconciliación, el que quiera reconciliarse va a levantar su mano, yo voy a hacer una oración, te voy a repetir las palabras, sobre todo para los miembros, visitantes que vengan, también usted que viene por primera vez, quiere arrepentirse, porque el Señor dice, arrepentíos o pereceréis, yo quiero orar a los oyentes que quieran aceptar a Jesús por la radio, gloria al Señor, también puede aceptarlo, amén. Levanta tu mano para Dios, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias, en esta hora te suplico misericordia, Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios pare, que levantado de los muertos, Señor Jesús, límpiame de mi pecado, lávame más y más, cuerpo, alma y espíritu, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pitu San también.